¡Zúcar! Vaya No me le dan un aplauso a la orquesta si son ustedes tan amables Señoras y señores, un aplauso preciosa Pa' mi, tu no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Tú no eres na' Es que tú tienes la vez pa' colorar Baila tu rumba Canta tu son, tu cuaracita Y tú dejes sonar Pa' mi, tú no eres na' Ay, tú tienes la vez pa' colorar Pa' mi, tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Oye, tú tienes la vez pa' colorar Ay, colorar, colorar Es que tú tienes la vez pa' grande Grande, colorar Pa' mi, tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Ay, colorar, colorar Ay, colorar, colorar Echa pa' ya Pa' mi, tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Ay, amor, qué, tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Para mí tú no eres nada, tú tienes la venda, colorá No, 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 no ¡Ven, va, colorá! Pero tú tienes la beba Vem pa' por una Ay, me gusta mucho la beba Vem pa' por una Ay, buenísimo, a ver la beba Vem pa' por una Ay, bebe, ay, bebe Vem pa' colora Vem pa' la bebe Vem pa' la bebe Vem pa' colora Ay, buena, buena la beba Vem pa' colora Ahora yo quiero que ustedes únicas y exclusivamente digan colora sin la beba, ¿ok? Le cortamos la beba al negro Colora, dígalo, pero todo el mundo, vámonos Colora Eso, de nuevo Colora Un pajarillo en su jaula Colora Vuela y vuela sin cesar Colora Y siempre buscando en vano Colora Yo como el pájaro quiero Yo como el pájaro quiero Colora Mi libertad recobrará y la beba Colora Ay, yo te digo, yo te digo cuando va Colora Ay, me va la beba Colora Y ahora me voy pa' España Y ole Colora En el pueblo El único Colora Enterrador Colora 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 Y todos le preguntaban Colora ¿De dónde viene Juan Simón? Y todos, y todos le preguntaban Colora ¿De dónde viene Juan Simón? Y él dijo Colora A ver A ver A ver A ver A ver Corora, venga Corora Si tu marido te pega, Corora Dale golpes tú también, Corora Si tu marido te pega, Corora Dale golpes tú también, Corora Si no puedes, con la mano, Corora Entra con un sateca y la vega, Corora 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 ¡Colorá! 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 La bemba, la bemba ¡Colorá! Me gusta mucho la bemba ¡Colorá! I like, I like la bemba ¡Colorá! Zapatos que yo me he puesto ¡Colorá! Y lo botea el basurero ¡Colorá! Zapatos que yo me he puesto ¡Colorá! Y lo botea el basurero ¡Colorá! Viene otra y lo recoge ¡Colorá! Yo me lo puse primero ¡Colorá! 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 ¡Ven pa' Corona! Forma de olvidar esta bemba ¡Ven pa' Corona! La bemba, la bemba ¡Ven pa' Corona! Me gusta mucho la bemba ¡Ven pa' Corona! Que buena, buena y suave la bemba ¡Ven pa' Corona! Conmigo si no hay cuento porque yo no tengo bemba ¡Ven pa' Corona! Yo no quiero cansarle más con mi bemba ¡Ven pa' Corona! Ahora mismo yo me voy con la bemba ¡Ven pa' Corona! ¡Ven pa' Corona! Muchas gracias ¡Ven pa' Corona! La negra de la bemba cobrada ¡Ven pa' Corona! ¡Ven pa' Corona! ¡Ven pa' Corona! A mi me gusta mucho la bomba Que buena y suave la bomba Que buena y suave la bomba Que buena y suave la bomba Con las estrellas de España y la bomba Me gusta mucho la bomba Ahora mismo yo me voy con la bomba Me va a colorar y me fui